Este secreto no puede salir de aquí. Los magos tenemos una pequeña compuerta donde si abrimos se ven las cartas, en este caso la dama de rombos, y podemos también cerrarla. ¿Qué pasa? Cuando la gente nos pide, nosotros podemos dar la baraja, y cuando la gente nos coge la caja no pasa absolutamente nada, porque si no hay cartas, la compuerta totalmente se vuelve de mentira, y podrían examinarlo lo que quieran. Esto solo sucede en el mundo de magia.